El Perú El Perú El Perú El Perú El Perú Mira que bonito esta, y cual río es este? Pregunta la parte de un Esta es yuja mami Y amaneciamos en el orillo de las arroyos con una caibonera Surgió el pata-plátano porque esta hecho de patita y de plátano Cortarlo, finito, como si fuera cebolla o otra cosa Miren el color Este color de la Uyama que lo ha tirado, miren Para que vean que ya Mira, mira Entonces aquí habíamos puesto la carne Esto para la presión Esto para la presión El 3 Esto para la presión Pregunta la parte de un Este es yuja mami Ajá, yuja Este es yuja Está bueno Mira, yuja Mira un saco donde vayas Aquí está Mira, la carne que se llevó La carne que se llevó La carne que se llevó Vete los sacos allá abajo donde están porque pueden subir los sacos Checo, los sacos, hay que subirlo porque están aquí, pero los sacos se pueden poner. Esto era hondo, esto era hondo antes. Sí, ven aquí. Con esa misión y una vez, que hay que ir a... Me arreglaba, que ahí trabajan bien. ¿Dónde va a Malila? Trabaja él. Frente a Malila, ahí. ¡Ay, sí, sí, sí! Usted tiene su pie de chica, eso fue que me destruyó ahora con agua. Vamos. Hay malenña allá, Toñito. ¿Cómo? Hay malenña allá. Sí, los perlicanos se tiran ahora para allá, bajito. Milo, se va a rebarar un sobali, ¿no? Blanquita voy a mí, no sé qué es. Ya, ya. Vea. Allí lo encontré. Ahí, guay, gracias. Cogla para usted, Lilo. Para que lo ponga de colección. Gracias. Vamos. ¿De esto no hay que me diga, amigo? No, yo sabe, está un poco. Miren. Ma' pa' arriba, ¿a qué sube a Chiquita? se la pone atras ahi caben todas caben todas los tres pobres tambien ahora la mire y esa y esa un masaje de tierra hola para esos arroyos y dejaban a este y a Raquel chiquita la casa y la caibonera nosotros amanecíamos yo me acuerdo para que allá abajo los hermanos allá abajo de nosotros en una caibonera papi acordándose cuando iban a hacer caibonera y amanecíamos en la orilla del arroyo con una caibonera así y hacíamos un planchito cobijado de hojas de plátano de hojas de plátano ya tu sabes que negro esta bueno de hojas de plátano y de que mas y yo tenia mi lleve y yo tenia motor y amanecíamos nosotros cuatro y amanecíamos yo me acuerdo amanecía y se oían todos los pajaritos en la noche como ocho años ocho años y tu te acuerdas de eso pero yo tenia ocho años y un trujillo murio en ese recuerdo como ahora mismo tenia yo ocho años pero de vieja digo tiene mucha juventud acumulada y inteligente y inteligente y no se necesita mucho nada no se necesita mucho nada el cajaiva era una antocha de candela 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 yo no llegue a buscar yo no sabia ni que era eso una antocha de candela una antocha de candela una antocha de candela por eso he aguantado tantas operaciones y por eso el viejo esta flaco vean que no esta goido 7 operaciones tengo yo y le he aguantado por eso y ha aguantado todo ese viejo flaco porque me ha mantenido me ha mantenido me mantuve coñito en lo que se prende bien el fogón una preguntita curiosa como a usted le gustó tanto la pesca le gusta todavía mañana me voy oye que mañana se va para ah pues tenemos que ir papi un día contigo pero que no sea mal cuál fue el pez más grande que usted agarró andando de pesca bueno el más grande que yo agarré fue una trucha una trucha y me tiré del tubo alcanzar el pedacito de barra que se llevó la trucha ya tenía 7 libras y media ese es el más grande que yo he cogido en la presa de no 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 en Maguaca en Maguaca en la línea noroeste y el pez es el más grande Toñito que a usted se le ha ido que le rompió el nylon o algo así un bocito ese fue el más grande que yo he podido más o menos cuántas libras tenía eso no se sabe porque era un pez tan grande pero tenía su madre 20 libras usted podía saber con el jalón el pez si no no porque el pez subió a flor de agua cuando subió que bajó porque para el trinailon y se fue en Maguaca en Maguaca también ese pez lo cogimos y nos sobreponeamos y tenía el hilo adentro ah pues lo agarraron si este muchacho el evangélico que salimos a pescar y poneando lo agarró el macho y la hembra agarró el que se me fue a mí que tenía el nylon de ese largo pegado y yo lo lleve allá el pez que me tocó a mí porque tenía el nylon adentro tenía como 22 libras por lo que tú te diste cuenta entonces que era ese por el nylon entonces se mataron el macho y la hembra y le dijo Antonio mire este lo pecaron y se le fue porque este tiene el nylon adentro la cosa la tenía ahí y dice Antonio mire ese fue el que se me fue a mí yo estaba 22 libras tenía esa era grande esta tenía su toco yo llegué con ese pez allá era muy grande ese pez me daba ahí mismo ay hombre señores los lindos es los recuerdos de uno sentarse en familia miren en la orilla vimos ríos tranquilos de su familia con sus viejos a recordar lo pasado y su amado mirelo ahí atrás de la cámara está con su sombrero y el caballo donde lo dejaste su déjate caballo déjate que yo no soy amado mire lo vea el caballo donde merece el caballo son 50 años que tenemos nosotros ya los dos 50 años ya ustedes saben el fuego señores mamá y nunca se han habido discusiones nunca se han echado un coño si digo que le he echado un coño ella me han echado a mi abuelo mentira porque no nos lo han echado no nos lo han echado ni ya no he peleado no no echarla y recordar es bueno pero tu sabes que es más bueno? pues comer así que hay que irse a cocinar hay que irse a cocinar tengo un ayudante de cocina aquí que se lo voy a enseñar ahorita a usted lo voy a enseñar ese es el mayinde también ese es otro mayinde en la cocina vamos a cocinar con mucha sopa con mucha sopa mire tu vas a un patacón otro patacón un pata plata un pata plata un pata plata un pata plata un pato un pato Zion un pato que la su Atz El río Yujo Y hoy estaremos cocinando algo muy diferente Es un plato que inventó mi hermano Y se llama pata plátano ¿Por qué? Porque es de patita de cerdo Con plátano adentro Así que él lo bautizó con el nombre de pata plátano Vamos a ver si en verdad es un buen plato Yo no lo he comido, él lo ha hecho varias veces Pero lo vamos a probar a ver si es bueno Y si es bueno le decimos a ustedes Ustedes van abriendo los pasos Estamos haciendo paso por paso Para que ustedes aprendan a hacer el pata plátano Así que acompáñenme en esta aventura Aquí en el río Estoy cocinando en el campo Vamos a hacer otro pata plátano Vamos a hacer otro pata plátano Vamos a hacer otro pata plátano ¿Cómo te surgió ese nombre de pata plátano? Lilo, si usted supiera que fue aquí mismo Vinimos exclusivamente con una sola pailita Y íbamos a hacer un guiso de patita de cerdo Con plátano hervido Pero nada más trajimos una sola paila Entonces lo que yo hice fue que me la ingenié Yo metí los plátanos Cuando ya las patitas ya estaban guisadas Y las dejé ahí a fuego lento Y ahí surgió el pata plátano Porque está hecho de patita y de plátano Se llama pata plátano El hermano de la nona Eres muy inteligente ya o ingeniero El hermano de la nona El hermano de la nona Si Es lo que estamos improvisando señores Porque no trajimos un pilón Estamos en un río Así que si usted va de río Se le dio de pilón para el ajo Usted coge una piedra Y lo machaca así miren Así lo machaca Le saca la cáscara Y lo que hace es que con el cuchillo Yo les voy a enseñar ahora Cómo cortarlo Como si fuera cebolla Miren Ahí agarramos el grano Lo cortamos en granada Y después lo longeamos Mientras más pequeño te lo quiere Más le hace con el cuchillo Entonces se ve Lo puede llegar a poner Hasta como si lo estuviera majando Con el mismo cuchillo Mientras más golpe le dan Más se va cortando el ajo Yo lo voy a dejar así Triturado porque me gusta así Tienen cuidado cuando se vayan a cortar un dedo Ahí está mucho Bien, bien afilado ¿Te vienes a ayudar? ¿Te vienes a ayudarme? Sí Llévalo a tu papá A tu papá llévatelo Afilado que no lo vayas a botar Dame papi ¿Qué color? Papi Vamos a dejar esto para ponerlo A esto le vamos a poner Las patitas Véjense, córsela aquí Guau, que lo pinta ajo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Esto es otro acoso Del pata plátano Vamos a dejar que cubri un poco Le vamos a dejar un poquito de agua Para que se dure bien Después la vamos a cubrir Con el agua Con el agua Como es el checho Que sabe hacer el pata plátano Él es el que va ahí Diciendo en el proceso ¿Ves el checho? Sí, porque tú eres la cocinera Tú eres el checho Pero este es un plato tuyo Ahora va a ser cocinando en el campo Sí, cocinando en el campo Ya se lo han donado cocinando en el campo Vamos a poner aquí adentro Este es para de las ruedas Pero de las ruedas Vamos a poner ahorita Sí, ya cuando se termine Después va a dar la palita Este es mi cuñado favorito Digo, espérate que me metí un problema Hay mucho para allá Lido El pata plátano déme Ya esto que me lo he dicho Vamos a comer picadera mientras tanto Me voy a poner un poquito más de fuego Sí, ponle más fuego Más de la ropa Porque ahorita se saca de aquí Se le pone a ropa Ahí está cortejando la candela Mira, mira Derecho Ya, pero entonces tú me dijiste que Al inicio cuando tú tuviste que inventar eso Nada más tenía una paila Una sola paila, sí Pero hoy hay dos Hoy hay dos Pero el proceso es que Van a hacer un poquito de arroz blanco también Para... Ok Sí Pero el pata plátano lleva los plátanos Como quiera El arroz es adicional Para los que le guste el arroz Usted come su arrozito El caso de Yao Que ya con una sola paila se hace Se hace el pata plátano, claro Gracias Yao Sí Qué derecho Ahorita me acabamos ¿Cómo tú te sientes para presionar? Habla Sí Ahorita man A los muchachitos les encanta jugar con alguien Claro Ahí anda Fili buscando dónde colar el café Va colar el café hoy sí Sí Pero ya ayer Encontré queso El Fili va a ver que yo haga queso El queso no se puede ligar con el café Se da burla ahí Vamos a ir andando mientras tanto Fili, el café solo, la caña Dale papi queso Lilo, venga a comer Agarré que le voy a hacer lo suyo A comer ¡Ey! Juan Te llega de amarillo ahí Te che, ve por qué Está bien, ganado Un poquito Ya lo llamiste para qué? Eh, la guillama yo la uso para el color de la carne Se va a sofreír este poquito Entonces ella suelta un color natural Y no hay que usar el condimento para el color Si no que con la guillama Con eso basta Esta guillama fue de cosechar en el patio De cosechar en el patio de mi casa, Lilo Sembrar por mí mismo Bien bonita, Lilo Mientras más chiquita mejor Miren esto Miren esto Cómo va, miren Le pusimos un poco de guillama para darle color Así no tenemos que ponerle color Esa guillama, miren qué color tiene esa guillama Echale un poquito, un poquito de agua, Checo Para que se vaya Le vamos a ir echando chines de agua para ir dorando Vamos a soplar un poco de orégano Vamos a ponerle un poco de orégano Vamos a ponerle un poco de orégano Para que se integre en todas partes Miren esta guillama ya se está, se está desbaratando, miren Esta guillama increíble, el color, miren como que se me gusta Este color está lindo, que está cogiendo Este color está lindo, que está cogiendo Miren, miren, miren el color de él Este color del aguillama que lo ha tirado, miren, eh Y lo ricos que duelen El pata plátano Lilo, estamos creando una pequeña represa Para poder bañarnos Para que vean Para que vean que ya El caudato es muy bajito Entonces hay que tapar Para que sea un pocito bien Para que uno se pueda bañar bien Esa es la piedra, dale ahí Esta es mejor, si No, claro, porque esa tiene su vez Como tiene esa su cosa Dele ahí, para salir arriba Que hay que hacerlo Para que no se lo lleve Está bien limpia esa gripe Está bien limpia esa gripe Está bien limpia esa gripe Y para que se meten la lona Y para que se meten la lona ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, yo no te voy a pegar el mafalo Claro, papi, tengo que pegar el mafalo Ve ahí colina allá No, el fuego para que te pongo la venta No, usted no está afu Gutiérrez No, usted no está afu Gutiérrez No va a tener que ver No va a tener que ver No va a tener que ver Aquí estamos un poquito más más arriba, buscando una leñita, y nos encontramos con, que se unen los buenos arroyitos. Ese es el yujo. Si le digo que se, ¿cuál es ese? Si hablo mentiras, ¿cuál es ese? Ahora te pregunto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. ¡Gracias! 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 Y aquí hay un puro que viene hasta acá. Y aquí hay un puro que viene hasta acá. Lo que no veo es el camino donde se fuera a subir. Pero bien. El asunto es encontrar un poco de alimento. Y bajar de miedo. . . ¡Gracias! 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 ¡Mira el cielo! ¡Ya vamos a poner el arroz! ¡Mira la piscina! ¡Mira! ¡Ve donde viene el agua! ¡Me está dando aquí! ¡Guau! ¡Mira cómo está subiendo la piscina! ¡Lilo! ¡Ve! ¡Me están mojando los pies! ¡Ahora mismo todo el sesgo! ¡Se está viendo aquí! ¡No hay que dejarla para que salga el agua! ¡No la pueden dejar toda! ¡Que se quede aquí! ¡Vamos a poner el arroz aquí! ¡Mira bien! ¡Esta agua está plopoplo! ¡Échale un poquito más de agua ahí! ¡Se está secando un poco! ¡Que la vamos a echar los plátanos! ¡Viene para traerle los plátanos! ¡Ah! ¿Por qué buscar esta con agua ahí? ¡Toma! Lávala y traerla con agua medio día! ¡Estuvo morida la piedra! ¡Estaba muy poniendo la piedra! ¡Y el bar nieve! ¡Vamos a probar las tallas, a ver cómo está aquí con el frío! ¡Nada la retestada! ¡Es si! Por ahí se va a ir todo el sarnaje va. Cuando voy a subir allá, ya hay el chacotadón. ¿A dónde? El chacotadón, con tapemos bien aquí. Ahí se van a buscar. Es que el agua tiene una puesta. El agua no tiene nada. Deja, no, no. Pata plata, no, 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 no. Está blandando ya, ma. ¡Gracias! 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 Está puero, tía Le vamos a poner la hoja así mismo y le vamos a hacer la patorina ¡Gracias! 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 ¿Cómo la tiene agarrada? ¿Cómo es el todo? No, cuando estábamos en la villa de Cailón, usted le preguntó a papi que qué significaba, I don't know, y papi le dijo que es mi amigo. No, yo no sé. Mi amigo, usted dijo primero, y después te descansó, y después te dijo, no, yo no sé. Y le dijo, vea, usted le ha gustado hablar inglés porque... Usted dijo, mi amigo, gracias. No, él dijo que mi amigo significa gracias. Gracias, gracias. Gracias, mi amigo. Gracias, gracias. 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 ¿Y mi amigo qué? ¿Mi amigo qué? ¿Mi amigo no escuchó? Yo la sabía, pero se me escapó fuera. Se daba toda la vijita a un americano. Sí, allá yo estaba contenta a un americano porque se me escapó. ¿Y qué significa, I don't know? No. No sé. No, no, no. No sé. Esa es la respuesta. Hay muchas palabras que son en inglés que usted no lo sabe y son... Antonio, mi amigo, amigo. Sí, son palabras en inglés. Son en inglés. Y goodbye entonces. Vea la palabra chivo. ¿Esto es inglés? ¿Esto es inglés? Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Chivo. Chivo. Claro. Chivo. Claro. ¿Cómo haces? Es tu arepa, cielo. Chivo. 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 Está bueno. Chivo. Lo que es que se está aprendiendo, gracias a Dios. Juan es recalado. ¿Verdad, Antonio? No, 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 no. No, no, no. Ella se aprende todo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No. Se debe ponerle los plátanos, es que falta plátano. Todos se los ponemos. Sí. Sí. Se ve que sea un poquito más de agua, tú le echas. Sí. Sí, eso era todo. Ahora te reparte mejor que el sobró. Sí. Sí. Vamos a poner dos cucharaditas más de sal. Vamos a poner esto ya. Ahorita lo chequeamos a ver qué le falta. Cuando los plátanos no estén cocidos, entonces sabemos que... Se ve bien los plátanos. ¿Eh? Emily. ¿Cómo es Emily que se llama este plato que inventó tu papá? Pata plata. ¿Y a ti te gusta? ¿Tú lo has probado muchas veces? Ajá. A Emily le gusta y pata plata a lo mejor ella. Miren, miren qué colorcito. Se ve pesquísimo. O sea, de... La plátano se está ablandando, oye. Casi, casi estamos diciendo la palabra que les gusta a ustedes escuchar. Así que si a ustedes les está gustando el video, por favor. Es hora de suscribirse. También de comentar, dar un like. Agradeceríamos muchísimo. Y así podríamos seguir cocinando en casa. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! Miren, todo lo que tenemos aquí picado, que picamos listos. Vamos a poner ahí hay cebolla, ají, rojo, verde, apio, ajo y recaí. Vamos a poner para que se vayan ablandando, eh. Vamos a poner para que se vayan ablandando, eh. Miren estos platitos, cielo. Lo conseguí, conseguí estos platitos hoy, miren. Miren, mañana a ver si ustedes saben de qué material es ahí. Nos dejan en los comentarios. ¿Qué material usted piensa que es ese plato? Si antes lo habían visto. Nos dejan en los comentarios, por favor. Yo lo voy a decir para que no cojan. ¿Cómo va a ser lindo? No, déjáselo a ellos, yo seguro que lo conocen ahí. Hay que irme las perras. Nuestra comunidad. Está llegando menos. No, ellos seguro les va a traer muchos recuerdos. Los que conocen esa platita. Yo les voy a dar una oreja. La mata, eh, la mata, tiene muchas hojas. ¿La mata de quién? Se parece a la de coco. Y va mucha cigua la mata de ella. Ah, sí. Hay un ave que tiene el nombre de ella, ¿verdad? Miren cómo va quedando el pata plátano. Los plátanos ya casi, casi ya están blanditos. Así que esto ya casi está listo. Entonces aquí habíamos puesto la carne, la sazonamos normalmente. Usted la sazona la carne como le gusta a usted. La ponemos con un poquito de aceite en la pala. Y después, ponemos la carne. A esa carne le echamos de sazón ajo, cebolla, ají, rojo, verde, apio, picadito. Ajo bien picadito. Y le pusimos todo eso. Y después le pusimos auyama. Y la auyama es que le dio ese color que tiene. También le pusimos los plátanos, porque el plátano y la carne son los ingredientes principales de este plato. Inventado por mi hermano Che. Él, pata plátano. ¿Por qué lo despata? Porque es patica de cerdo. Que tiene. Espérate Juan, para ayudarte. Es que está haciendo ejercicio papá. Déjalo papi. Checo dice que pesa como 200 libras. Pero no. En el agua no pesa. No, en el agua no. No, en el agua no. No, en el agua no. No, en el agua no pesa. No, en el agua es que tú lo llevas porque va bajando agua. Coñito, cuando usted trabajaba en bañilería, se echaba un saco de arena. Sí, sí. De arena, pero ya. Yo ya del pala no me da. Ya del pala no me da. Yo hacía muchas cosas, pero no es todo. Usted va a ir mañana. Tú dura ahora porque se me va a acomodar. Se está tratando de hacer una represa, pero. Pero ya es rico con otro caos. Eso pesa. Hice mucho cardio. Siento mi corazón. Tuque, 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 tuque. Pero el cardio es bueno. Es como si yo hubiese hecho una hora de cardio. Eso cae bien, pues son vuelos. Siento la presión, miren. En la pantorrilla, vean. Mirenla ahí, vean. Ahí siento la presión. Pero la tiene duro ahí. No, dura porque yo tengo la pantorrilla así. Si. Hay que buscar una piedra para ponerlas aquí. Si. Toñito, que yo me he puesto contento. Si. Tienes una república en la mano. Esa es la República. Ya en 10 minutos. Los platos no están vendidos. Hicieron más. Hicieron más. Hicieron más. Vamos a ver el arroz cómo está. Checo dijo que está chequeando. A ver si trajeron. Vamos a ver cómo está el arroz. Yo lo dije ya. Ah, pero había una mata de naranja. Yo pensé que era el arroz. En mi casa no hay una, Marina. En mi casa ahí va. Vamos a ver si yo voy a tomar. Vamos a ver cómo está haciendo esto. Al arroz? No, hay que echarle porque ya le echamos. Vamos a probar cómo está el arroz. Ahí tiró. Vamos a probarlo. Unos minutos ahí. Para que no me vayan a caer. Ojas que hay arriba. Como lo ves ahí? Eso se remueve. Eso se remueve. Ay si yo le doy duro y con ganas. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probar. Vamos a probarlo. ¿Por qué,țiapó? Vamos a probar. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info aquí para que le quieras poner otro poquito, vamos a poner este, ay mamá, que te digo cielo, que esto está listo, que tú dices, puedo decir lo que te dice, ay no, no lo digas, no lo digo, miren, esto, esto está listo, así que busquen su plato, y su cuchara, el plato que sea hondo, porque esto es caldo, y vengan a comerse, su pata a plátano, esto está listo a comer, quítame este, aquí que yo voy a servir para nosotros comer, no, no, tú ves esa niñita que se ve ahí, miren, miren ahí esa niña, este es Jailani, Jailani, la nieta de Hilda y de Albert, es calciado, le vamos a mandar un platico de esto, miren, ahí está, este es para ti, y este es otro, este es otro que está ahí, este es para usted, usted mismo que usted está ahí, vea, diciendo que le manden su plato, agarre que es suyo, busque una cuchara, que ese plato es suyo, ¡a comer! ¡sáqueme un plato ya a Juanita, nuestra amiga Juanita, para que se lo mandemos ya a Puerto Rico, ah pues vamos a sacarle un poquito a Juanita, un arroz, Lilo para Juanita, sí, por favor, ahí está bien, y ahora vamos un poquito de pata a plátano, Lilo, un poquito de víveres, con carne, Lilo, ahí, vea, ahí para, para su amiga Juanita, este va para su amiga Juanita, ¿Cómo vas a hacer acá? ¿Qué, qué, 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 lo vemos? Oigan, el pata a plátano, no sabe ni a Sancocho, no sabe a un... a lo que hicimos, usted Recuerda quizás lo que hicimos con patica tampoco tiene un sabor diferente porque es un plato diferente al cocido que hicimos, no es como un cocido tampoco, la textura es diferente, el sabor también es diferente, muy bueno. Ese fue el que le puse el nombre a esta comida, pata plátano, bien buena, está bueno, tiene esa soperita ahí vea, distinto de su comida, este poquito es la soperita, ah pero mire, tu vehículo, que soperita, Queda poca ya, tu trabaja mucho para comer, estabilidad vea, hermano de estabilidad, queda poca, queda poca, estaba llena. Y no come casi, un poco, un poquito ahí te ve, para la presión, esto para la presión, para la presión vea, vea, vea. Ese otro poquito, para controlarla. ¿Ese lo come todo esto? ¿Usted qué? Bien. Bien. A lo mejor, cuidado. La comiense lo que coméis. Un tan de fogón para colar un cafecito. No, ¿dónde está el pañuelo? ¿Eh? ¿El pañuelo? Allí lo vamos a jugar. ¿Dónde está? Ah, por ahí hay un trapo. ¡Suscríbete! 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 ¡Emily! Y Jamie Ustedes son los número uno Escuchen, los número uno Si yo digo número uno, salen ustedes dos El que coge el pañuelo primero Se lo lleva para allá El que coge el pañuelo primero, mira Se manda para donde le corresponde Si Emily Te topa antes de llegar allá, tú pierdes Y el punto es para este equipo Yo soy la caja Mira, si yo digo el número uno El uno, salen tú y Emily a coger esto Se lo quita chico y te manda para allá Oyeron Edison y Justin es el número dos Alejandro y Maritza son el número tres Solamente van a correr cuando escuchen su número Escuchen el número para que quiten toda la chacleta ¡Emily! 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 Nosotros los viejos es verdad que sí Los muchachos de ahora no se acuerdan Yo sí me acuerdo Ahí vamos entonces El tres Cuatro y tres Están costando Están costando Bueno, yo no puedo correr ahí ¿Puedo irme para allá? El uno Ya está ¡Ey! ¡C元o! ¡Ey! 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 ¡Ganaron! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo fue? Le mandé a tragar una chancleta y ella corre, corre y le hago así, ¡tum! con la chancleta y ella está la caliente un pino. Y yo la piaba. ¡Ay, la caña! Vamos a comer caña antes de cañar. ¡No deja ganar! ¡Ay, yo voy a jugar! ¡Con ellos! ¡Trapa ustedes! ¡Ay, no! ¡Le dan su me gana! ¡Ay, me dan su me gana! ¡Anda! ¡Ey, yo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dios! ¡Vamos a la unión! 1, 2, 3 Empate 7, 3, 4 ¡Mamá! 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 ¿Quieren café? ¡Está listo! ¡Mamá! 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 Miren, esta es un poco de coco. Porque yo me voy a hacer un poco de coco. Y tú llevan el jarrito, Lilo. ¿Tú lo quieres en un cosito de coco? ¿Eh? Sí. Toma. Y las galletitas. ¡Mami! ¿Puedo traerme las galletitas? Que Lilo quiere galletitas. Ve a ver si está bien de azúcar así para ti. Miren, esta ponchera de café. Es para usted. Que está ahí. Que le guste el café. Buen provecho. Deja en la tacita de coco. ¿Tú tienes su vaso ahí? Sí. Sí. Esa es una patita de charla. Me avisa cuando haya quitarle agua a esponjón. Para que haya. Ah, sí. Ahorita. Míjate que se ha visto aquí. No, está en la tacita de coco. No, está en la tacita de coco. Esto es de coco, una cícara de coco, son buenas para servir a vizuelas. Yo comí una de cigüero, una de cuando yo estaba pequeño, una de cigüero. Pero yo voy a bañar. Yo le voy a la galetita así. Así está tita, yo la cojo. ¡Viva la galeta! ¡Viva la galeta! ¡Viva la galeta! ¡Viva la galeta! ¡Mitato en el modo botón! Pongan una piedra para darle por el canto. Ah, y encontré una piedra. Este es un gallinero ahí, un cunuco ahí. Lo que pasa es que no se ve esta tapa. Este es una ramaja y grandota. El río creció, mira. ¡Ven, papá! ¡Eh, Meli! ¡Eh, Meli! ¡Un pantalón sujo aquí! ¡Ven, un pantalón sujo aquí! ¿Qué es el río, Rafael? Y la otra también. ¿La otra? Porque son de la misma casa las dos. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.